Ay, Max, Max, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan preocupado? Emilia. Tomé una decisión. ¿Una decisión? Sí. Le voy a decir a Paula toda la verdad. ¿La verdad? Sí, la verdad. Le voy a decir quién soy. Vas a decirle que eres un fantasma, pero tú estás loco. No, Emilia, no estoy loco. Quiero que sepa bien por qué yo no llegué a nuestro matrimonio. Pero ¿por qué ella no puede saber eso? ¿Entiendes? Emilia, quiero que sepa por qué viene este mundo. ¿Qué viene este mundo por ella? Pero por favor, cálmate. Piénsalo un poquitito más, ¿ya? Mire, ya lo pensé y no hay nada más que pensar. Quiero que lo sepa todo. ¿Quién soy? ¿Quién mi desabuelo no existe? ¿Por qué tengo que mentirle? ¿Me entiende? Todo. Ay, mírame, mírame, mira, Max. Escúchame, escúchame. Si la Paula se entera que eres un fantasma, jamás, jamás vas a poder recuperarla. ¿Me entiendes? Entonces más vale que me vaya para siempre. ¿Y este? ¿Qué? 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 No entiendo por qué Max no puede decir quién es? ¿Hizo algo malo, tía? No, por sorpresa. ¿Pero esa es la verdad? ¿Todo a la verdad sobre mí? Claro que sí, Max. Hola, yo soy un... ¡Amnésico! Eso es. ¿Dijo un amnésico? Un amnésico. Sí, perdió la memoria. Qué tragedia, qué drama, ¿no? ¿Es cierto eso, Max? Emilia, por favor. Max, tú, tú te acuerdas de muy, de muy pocas cosas. Bueno, sí, es cierto, pero... Recuerdas casi nada, ¿verdad? Sí, excepto su exnovia que nombró una entrevista, si mal no me acuerdo. Sí. A ella no la puedo olvidar. No, yo creo que tú la quisiste mucho, ¿no? Delasiado. Claro. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Quieres saber cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba...? ¡Sofía! Sofía. Hola, Nico. Oye, ¿tenéis visitas? Miren quién están aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, Nico. Te queremos contar algo muy importante, pero a ti no más. Ok, ya, nos dejo. Chao. Chao, chao. A ver, ¿qué es eso tan importante que me tienen que contar? Mira, ven, déjame. A ver. ¡Oh! Esta es la máquina que asanotada me hizo no cuando pasó Max. Así que esta es la máquina que tienen ustedes para casar fantasmas. Sí, pues yo y eso no por Max. ¿Y si Max es un fantasma? Max, ¿un fantasma? Oye, ¿tú no creías que Max pueda ser un fantasma? A ver. Bien, ¿quieren una opinión profesional? Yo creo que Max puede ser cualquier cosa, pero menos un fantasma. Bueno, haz la prueba tú mismo, si querés. Quédate con la máquina, si querés. ¡Andrés! Es usted. Puedo pasar. ¿Para qué? ¿Para ver a Maxito? La Romina está muy preocupada. Está bien, Paz. Pero que conste que el niño se acaba de quedar dormido. ¿Y quién no se va a quedar dormido en sus brazos? Ay, Samuel. Rosa. No, no me toques, ¿ah? Ah, viste, viste. A ti también se te salió. Samuel, entiende de una vez por todas que tú y yo somos incompatibles. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa que seamos incompatibles si yo no pienso competir con ti? Se dice incompatibles, burro. Bueno, ya, no me trates mal. ¿Con quién vas a bailar mejor que conmigo? ¿Quién te va a cuidar mejor que yo en los días de tu niñez? ¿Quieres decir de tu vejez? Ya sé. Vamos a poner un corazón con lucecitas con tu nombre y el mío para decorar el supermercado. Ay, eres tan ciúdico, Samuel. Rosarito, estamos pololeando otra vez, ¿no es cierto? No sé. Bueno, esta noche yo tengo una comida aquí en la casa. ¿Quieres venir? Encantado. Siempre que me prometas que te vas a portar bien, Samuel Gavete, ¿ah? Ven a comer el memo. ¿Cómo me invitas a ese rusio sospechoso? Voy a traer la escopeta. Ya empezaste, ya. Yo invité al memo porque él es el pololo de la dominica. Ay, ya, está bien. Está bien, está bien. Me voy a portar como un caballero, palabra de honor. Lo hago por ti, por ti. Ay, María José, qué rico que viniste a verme. Estoy tan parqueada en este barrio chulo. Ay, amiga, no te preocupes, ella va a terminar el castigo. Cuéntame, ¿qué onda loco en la Romina? Ay, estoy media cachuada. ¿Tú te acuerdas del famoso Maxito? El Max Osa. Ay, no, posperna. Si el Max Osa no es el Maxito. El Maxito es la guagua y la Jocelyn. El Maxito es una guagua. Ay, sí, pues. Pero lo que pasa es que la Romina me ingrupió. Yo no entiendo qué onda. Porque la Romina es como súper embalada con el cabrón chico. No entiendo. Ay, filo con la Romina, Isidora. ¿Qué onda, cómo es su casa? Última, atroz de rasca. Tan chica que parece una caja de fósforo. Ay, amiga, te compadezco. Ay, le gocé. Se me acaba de ocurrir una idea salvaje. ¿Qué cosa? Ay. ¿Una fiesta? Sí. Ay, vamos a una fiesta en la casa de la Romina para que todo el mundo se dé cuenta de lo chula que es su casa. Ay, sí, ya. Yo les aviso a todos. Ese amor. Ay, señor, no. Ya, pues, ya. La cumbia tonquichula. La Romina con el Maxito. ¿Tú estás impresionando, Isidora? Nada. Pásame esta foto. No. Oye, si estabas viendo esta foto, te ves súper bien aquí con el Maxito. Sí, pero esta foto es mía. Mira, yo estaba buscando un poco de música para entretenernos, ¿cachai? Isidora, es que yo no quiero ser pesada contigo, pero yo estoy súper cansada y me quiero ir a acostar. ¡Bien! ¿Qué significa esto? ¿Qué es fiesta? Yo te traje cositas para picarlo. Sí, mira, y yo te traje papas fritas también. Oye, fue muy buena idea la tuya de hacer una fiesta acá. ¿Qué pasaste? Isidora, esto fue de a ti. Tú organizaste esta fiesta, ¿cierto? Ay, por ver. ¿Qué le hice por favor? ¿Qué le hice? ¿Oye, les gusta la canción de la Romy? ¡Sí! Súper buena música. Oye, pero si esta música es total. Esto está agotado y uno lo dijo, es muy bueno, mira. Esta comida es en honor de la Dominique y el Memo. Porque yo reconozco, Memito, que la última vez que tú estuviste en esta casa yo no fui nada de simpática contigo. ¿Viste, Memo, que la mamá igual te quiere? Sí. ¡Aurotita! Memo, ¿tú conoces al nieto de Don Samuel? Mira. Sí, sí. Aurora, llévate la guagua para la pieza, por favor. Tranquila. Mira, tómalo. Pero, a ver, no... Uy, lindo el gordito, cachito de chito. Mira, el Maxito tiene la nariz igual al Memo. ¡Qué lindo! Pero, Aurorita, nada que ver. Si todas las guaguas se parecen a todas las guaguas, se van a parecer a cualquier persona. Por mí. Listo. ¿Está hablando de chito? Malsito. Y no, gracias, Don Samuel. ¡Cómeme, Mami! ¡Pero la muerte, promedio! No se le responde a vos. Listo. No, gracias. Emilia, ¿por qué inventó que mi exnovia se llamaba Sofía? Bueno, porque tuve que hacerlo, Max. Estuviste a punto de decir que tu exnovia era mi hermana Paula, oye. ¿Y no hubiera sido mucho mejor? No sé, mira. Tú estás en un estado muy, pero muy especial. A todas costas quieres decir la verdad. Eso lo voy a echar todo a perder. ¿De qué están hablando? ¿Por qué? Buenas noches a todas. ¡Mami, y esa tortita! Es un agradecimiento a la tía Emilia y a Max por sacarme del espejo. Ay, qué gentil. Gracias. Oye, se ve deliciosa. Sí, sí, deliciosa. Sí, sí, deliciosa. Podríamos partirla. Ay, me voy a sentar por aquí, donde tiene tantas cositas lindas siempre la tía Emilia. Torta moca. ¿Mmm? No lo tengo acá. No lo tengo acá. Uy. ¿Pensaste ya qué va a hacer con tu milloncito? Bueno, me lo voy a llevar conmigo, por supuesto. ¿Y qué te parece si mira lo depositamos en mi cuenta y yo te doy un cheque a cambio? ¿Qué te parece? No sé yo, ni lo voy a pensar. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, llegó la hora de invertir unos pesitos en la radio, ¿no? ¿Unos pesitos, Tomás? Por favor, ¿es mucha plata? Calum, pero si Tomás tiene mucha plata, pues... ¡Don Tomás! Además, a nadie le interesan tus comentarios. ¿A qué era? Disculpe, Don Tomás. Y entonces, Tomás, la radio se va a escuchar en todo el país. Y no solo en todo el país, en toda Latinoamérica. Incluso se va a escuchar en Miami. Se nos va a llenar de plata. ¡Yo me voy a llenar de plata! ¡Qué bueno iris! ¡Sompan para todos! ¿Y Johnny? No, no está yo. ¿Cómo es que no está? ¡Johnny! 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 ¿Dónde está mi socio? ¡Porta mi socio! ¿Cómo quedó esto ahí? ¡Bésame suavecito! ¡Aprinta todo! Buenas noches, bolondrina. Bien. Vamos a visitar todos por la radio mágica. ¿Todo tiene que copicar? Sí, sí, sí. ¿Cómo va? Salud. Por radio mágica. Por radio mágica. Por radio mágica. ¿Al seco? Tu tertita, Iván. Ay, gracias, tita. Mamita, ¿usted sabía que Max estaba de novio una muchacha antes de conocerme? ¿Ah, sí? No, no tenía idea. ¿Cuándo, Max? Hace mucho tiempo. ¡Qué entretenido! Me tengo que ir. Perdón, pero me tengo que ir. Pero, linda, te lo pruebo más. Tita, es que estoy... Le juro que me acabo de acordar que tengo que hacer algo urgente. Adiós, tota. Adiós, gracias. Bueno, no lo tengo más, oye. Bueno, niño, ¿de qué estábamos hablando? De la novia de Max. Ah, la novia de Max. Una muchacha encantadora, ¿no es cierto, Max? Sí, por supuesto. ¿Usted la conoció? ¿Yo? Pero por supuesto que sí, a Sofía. Ah, ¿y cómo era la Sofía? Solo Max puede referirse a eso. Bueno, era increíble. Increíble. Me encantaría conocer a esa mujer increíble. Exquisita su comida, señora Rosario. Sepasó. Como la mejor del centro. Exactamente. ¿Ve que estamos de acuerdo, don Samuel? Y tú te portaste muy bien, Samuel, a pesar de todo. Me sorprendiste. Creo que merezco una recompensa. Sí, abuelo, y dale un beso. No, no. Sí, 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 sí. A ver, Auronita, ¿por qué no me echas una bandeja de la cocina para seguir retirando, mi amor? ¿Ya? Bien. Me encantaría un beso, pero yo preferiría otra cosa. Oh, pita, abuelo. A ver, ¿qué cosa? Que me devuelva la escopilla. Yo me voy aquí a empezar la guerra, ¿no? No, no, no. ¡Ve, don Samuel, que asusta el bemito! ¡Ve, ve, 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 ve! Samuel, escucha, yo te devuelvo tu escopeta, pero con una condición. Prométeme que no la vas a usar nunca más. Lo juro, lo juro. Ya. Esperame un ratito. Cierra los ojos. ¿Listo? 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 ¡Momento! ¿Listo? Ya, ahora sí. Abre los ojos. Ah, mis escopetititas, mis escopetitas. Y esa música parece que hay fiesta. En mi casa. Uy, rayaron la cortina, tú desgraciado. Ay, Eva. Eva, tienes que ayudarme. ¿Qué pasa, señora Emilia? Usted siempre molestándome hasta ahora, cuando yo lo único que quiero es hacerme los cachilulos, tomarme la leche y dormir. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que necesito que me consigas una novia. ¿Una novia? Sí, para Max. ¿Una novia para Max? Bueno, en realidad quiero decir una ex-novia. Please, explíqueme un poco mejor, porque no estoy entendiendo nada. Mira, lo que pasa es que la Polita se enteró de que Max tuvo una novia y anda haciendo demasiadas preguntas. Justo ahora. Justo ahora. ¿Te imaginas que sentirá que esa ex novia es nada menos que mi hermana Pola? Perdón, pero ¿cómo podría enterarse? Por Max, pues, mi hijita, porque al Max se le ha puesto en la cabeza decirle toda la verdad a la Polita. ¿Toda la verdad? Sí, sí, justo ahora. ¿Te imaginas decirle que es un fantasma? Max no puede hacer eso. Pero por supuesto que no puede hacerlo, por eso que tienes que ayudarme, pues. Ay, pero señora Emilia, yo mañana me voy a Miami. ¿Mañana? Yes. Bueno, ¿y tú no podrías recurrir a alguno de tus contactos? Ok, señora Emilia. Ok, voy a tratar, ¿ok? Ahora puedo terminar mi cachirulo, tomarme la leche y dormir. ¡Papá! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Dame el casete! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No dispare! Perdonen, chiquillos, por lo que pasó anoche en mi casa, pero es que mi papá es un poco arrebatado a veces. Pero, para disculparme, yo les traje unos pastelitos. Tu papá debería estar preso, Romina. Sí, casi nos asesina todos anoche. Pero igual lo pasamos súper bien. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ya, ya, ya. Si los gaitos están todos perdonados. Además, ¿no fue culpa de la Romina? ¿Fue culpa de estas dos vacunas? ¡Cállate, cuntas! ¡Vacuna! 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 Patrías, no sea desordenado, por favor. ¿Yo? ¿Y si Dora y Romina sentadas juntas? Veo que le hizo muy bien la convivencia obligatoria. Sí, lo que pasa es que aprovechamos de conversar y en eso era nuestra mala onda. Sí, nos dimos cuenta que no vale la pena estar peleadas. ¡Ah, el vecino! Aparte, el papá de la Romina... ...es un amor. Ah, bien, bien, bien. Entonces, consideran sus diferencias como algo superado, ¿cierto? Ah, sí, pero... Sí, mamá. Las felicito. ¿Disparos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo, dónde, cuándo? Todo el barrio escuchó la balacera anoche, Samuel. No hay nada, nada. Samuel, caete. ¿Volviste a usar tu escopeta? Eso sí, que está bonito. Si cada vez que se van a escuchar disparos me va a echar la culpa a mí y voy a estar frito. ¡Samuel! ¿Qué pasó? Por favor. Anoche le mataste al canario a una vecina. ¿Qué? ¿Qué? Que yo le maté al canario. ¿Ves, Samuel, caíste? Ahora cargas con un muerto en tu conciencia. No, no. Entiéndase bien. No lo mató de un balazo, lo mató de susto. Ay, menos mal. Ay. Estoy con los nervios de punta, con la neura viva. ¿Qué te pasa, Victoria? ¿Cómo le estará yendo a Ángel en la casa de la Calú? Lo que pasa es que él no se sabe maquillar solo, captas. Ay. Ángela. ¿Qué? ¿Qué te hiciste, mujer? Estoy intentando un nuevo look. Si quieres mi opinión, te prefiero como antes. Yo también, te ve feísima. Ya sales a acá, Juan. ¿Va a buscar algo? ¿Y no te vas a tomar el café? No, en la radio tomo otro. Ya. ¿Qué te hiciste? Primísimo. Tomás. ¿Hasta cuándo se va a quedar esta mujer en mi casa, oye? Hasta que sea necesario. Tomás. Ella trabaja en la radio y es mi amiga. Y mía también. ¿Tú ya no es bien? Aunque estás fuera. Sí, sírmeme, sírmeme. Sírmeme, sírmeme. Eres perversa. Eres injusta. El Johnny también sí perversa. Rarararán, tararán. Quirin, quirin, quirin. Eh, ahí está. Eso es, mamita. Sabrosura, ahí. ¿Ey, Cocorrilo? Eh. ¿Hiciste tu contacto telefónico con mi amiga? Espectacular. ¿Ah? Si mandamos el dinero hoy, los equipos están la semana que viene aquí. ¿La semana que viene? Pero qué espectacular. ¿Qué pasa con mi amigo? ¿Me vas a hacer chica ahora? No, no es la oficina, hombre. Tómate tu tiempo. ¿No, Pacito? Max, la Eva prometió ayudarnos. ¿Ayudarnos en qué? ¿Cómo? ¿Cómo, como Max no lo sabe? A ver, a ver, a ver, Emilia. Explíqueme bien de qué se trata esto. A ver, a ver, mira. Tranquilo, tranquilo. Porque lo vas a saber a su tiempo, ¿verdad? Señor Emilia, usted me mete en cada lío. Y justo ahora, en el momento menos indicado, yo no tengo los contactos internos para solucionarles. Ok. Eva, supe que te vas a Miami. Yes, pola, me voy. Oye, suerte. Gracias. Me voy a dar radio, tía. Chanda, que te vayan muy bien. Yo voy a llevar estas cosas a mi pieza, no voy a... Oye, parece que falta uno de los libros de magia. ¿Tú no lo viste? ¿No? Magia, pura magia. Mala. Rosa, rosa, brama. Rosa, rosa, brum. Todo lo tuyo, mío será. Resultó, 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 resultó. ¡Ay! ¡No, falló de nuevo! ¿Habrá algún truquito para convertir la leche en whisky? W, 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 W. Voy, voy. Hola. ¿Hola? Estoy un poco atrasado. No importa. ¿Viste maquinita? Es la máquina cazafantasma de los niños. Ah, cierto. ¿Y por qué lo tienes tú? Ah, porque ahora me voy a dedicar a cazar fantasmas. No me extraña. Aunque en realidad, lo que me gustaría sería casarte a ti. Ah, pero ya me casaste. Pero no lo suficiente. Ya. Ya. Ya, Nico, ya. Hoy ya empiezo mi programa, así que... Bueno, pero no me vas a decir que tu programa es más importante que yo. Sí. Ah, sí, ¿ah? Sí. Ah, perfecto. Entonces yo me voy a dedicar a cazar fantasmas. Me voy. Cuidado con la cabeza. Cuidado. Es genial, Nico. Sí, es mucho cachureo. Está lleno, lleno, lleno. Sí. Ah, bueno, algún día cuando me canse de los fenómenos paranormales me voy a dedicar a cazar fantasmas con esta máquina. ¿Qué te parece? Ay, ¿tú crees que esa cosa funciona hoy, eh? Bueno, no sé. Según los niños, esta máquina suena cuando hay fantasmas. Yo creo que eso es un chiste. Es lo mismo que la máquina de la Eva Félix. ¿Vamos? Venga, listo. ¿Qué es la máquina? ¿Sí, la máquina está sonando? ¿Qué es la máquina? ¿Son de ex? ¿Sonó de nuevo por él? ¿Son de nuevo por él? Sí, ayer los niños me dijeron que cuando pasó Max sonó el alarme. No, Roca. No estoy de acuerdo y punto. Oye, ¿en qué me importa a mí que esté o no esté de acuerdo? Yo voy a exponer con la maca y se acabó. Punto final, ¿oíste? ¡Pucha, Roca! ¡Deja de estar tomando con la maca todo el tiempo, apu! Ya, apu, mi brujita, no seas celosa, ¿ya? Si usted me tiene embrujado, ¿eh? Confía en mí. Milla, por definición no se puede confiar en los hombres, ¿ya? Pero ya, 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 se acabó. Bueno, eso, se acabó. Punto final, voy a poner con la maca y se acabó, ¿ya? Oye, ¿quién te parece este cuadro? Bonito. Roca. Prométeme una cosa. Mira malos ojos y prométeme. Ya. No vas a pescar nada la maca. Nada de lo que ella te diga de mí la vas a pescar, ¿ya? Ya, no seas perseguida, ¿ok? Me vas a hacer caso, ¿no? Bueno, ya te lo prometo, ya. Gracias, Coca. Me voy a la radio yo. Bueno. Oye, ¿y vas a arreglar la radio porque no puedo escuchar el programa? Eh, 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 sí, la voy a arreglar. Tatán, fue mi programa. Chao, Roca. Bueno, pero ¿la vas a arreglar sí o no, po? Eh, sí, sí, la voy a arreglar después. Chao, que te quiera. Bueno, ¿y qué? ¿Qué decidiste? No, Johnny. No voy a entregarte mi millón de dólares. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? Prefiero conservarlo conmigo. Es mejor si lo depositas en mi cuenta. No, 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 Johnny. Una vez lo entregué y perdí mi plata. No voy a darte mi milloncito. Sí, entiendo. Eso es como tú quieras, cariño. Pero, ¿sabes qué? Fue bueno que nos volviésemos a ver después de tanto tiempo. Me gusta. Eh, Johnny, ¿y por qué me dices eso ahora? No, no, no me hagas caso. ¿Otra vez? Sí, sí, por si acaso no nos volvemos a ver. Ah, Johnny, por favor, si nos vamos juntos a Miami. Pero puede ser que tú te arrepientas. Eso no va a pasar de ninguna manera, Johnny. Ok, revisemos el plan. Nos juntamos más rato en el restaurante que acordamos, les decimos a todos que nos vamos juntos a Miami y volamos al aeropuerto, ¿ok? Exacto. Tanto abrazo, Johnny. Parece que te estuvieras despidiendo. ¿Despidiendo? Nada, qué cosa se te ocupe. Chao. Cariño. ¿Así que la máquina de los niños suena cada vez que yo paso cerca de ella? Exactamente. Y ellos tienen serias sospechas de ti. ¿De mí? Sí. Ellos creen que tú eres un fantasma. Oye, oye, ¿de qué se ríen? Yo no encuentro nada divertido. ¡Ey, relax, Max! Tienes un poquito más de sentido del humor. Sí, por favor, no seas tan serio. Además que hoy día paso tu entrevista en mi programa. Pola, yo te quería hablar de eso. Mira, creo que es mejor que no lo hagas. ¿Cómo? Oye, ¿qué te pasa si tú me autorizaste, Max? Sí, claro, pero es que... es que lo que pasa es que hay cosas que yo no te dije. Oye, es como un poquito a última hora para decirme una cosa así. No hay que ver, oye. No, tranquila, tranquila, Pola. Oye, por favor, no pongas nerviosa a la Pola que está a punto de salir al aire con su programa. ¿Qué pasaste, oye? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cache, concierto! ¡Ataxón! Hoy parte nuestro nuevo programa de conexiones con nuestra flamante periodista Pola Santamaria. Es decir que todo salió muy, muy bien. Otra cosa. Tengo una gran sorpresa. Voy a invertir en nuevos equipos traídos especialmente de Miami para que nuestra radio mágica sea la más potente de Latinoamérica. ¡Vamos! ¿Qué tipo de equipos son? Mira, una parábola. Por ti, ahora sí. Vamos a ver. Por ti, ahora sí. 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 Por ti. Aquí está la plata de mi compadre. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. ¿Ah? ¿De dónde sacaste esa maravilla? ¡Tiburón, bejarra y catumen! ¡Eso es un secreto! Ven acá. ¿Y tu socio quiere convertir eso en un supermercado? En un supermercado sí. Dime una cosa. ¿Cuánto crees tú que se va a demorar en ese supermercado? Bueno, hablando de supermercado. Unos cinco años. Quizás un poquito más. Cinco años. Mi compadre va a poder esperar cinco años. Johnny, es mucho tiempo. Wey, se trata de un supermercado. Bueno, bueno. Toma, Johnny. Gracias, brother. Gracias. Gracias a ti, mi hermano. Nos vemos a la hora del almuerzo. Más tarde. ¿Más tarde? Sí, más tarde. Bien, Johnny. Bien, bien, bien. Chao, eh. Chao. ¡Johnny! Jeje. ¡Cajatumos de mentira! Jeje. Vaya, tiburón. Esta es la cotización de los equipos de la radio. Ajá. Un poquitín caro, ¿no te parece? Oye, pero es lo mejor de lo mejor. Sí, lo mejor. Aquí va. Acuérdate que eso va a mi nombre. ¿Cómo que a tu nombre? Sí. Eso quedamos, ¿no? En eso quedamos. Sí, sí. Ah. Ya. En todo caso, acuérdate que va la mitad nomás. La cifra es la mitad del presupuesto. ¿La mitad? Sí, pero la mitad. Pero somos socios, ¿no? 50-50. Yo una mitad, ahora tú, la otra mitad, porque somos socios. Vete, vete, vete. Vete, vete. Sí, en eso quedamos. No siempre, no, no, no funciona. Aquí tiene, aquí tiene, aquí tiene, brode, brode, mire, mire. A ver. Sí. Mira. ¡Ay, guau, guau, guau! ¿Eso chequecito es para mí? Sí. ¿Y esas rositas son para mí? Tic, tic, tic. No, este chequecito es para Johnny Bear, los sequitos, para la nueva... la nueva Radio Mágica. ¡Ay, qué emoción! Por favor, por favor, préstame tu pañuelo. Sí, sí, sí. ¿Cómo hiciste eso? Estoy aprendiendo magia. Chequecito, Tomasito. Una pizza. Chori, acuérdate que nos vemos más ratito en el restaurante. Sí, sí, sí. Están invitados los dos. Para huarachar, bailar y bailar la cuota en cuatro patas. Los quiero un montón. Que les vaya a mostrar. Me gustaría que me ayudaras a seleccionar algunos cuadros para la exposición. ¿Ahora confía en mi criterio? Digamos que necesito una segunda opinión nomás. A ver. Mira, ese está bueno, de todas maneras. Este, este también. Ahora, este, este está muy bueno, te felicito. ¿En serio te gusta, Roca? Sí. Oye, hay mejorado harto la mano, caberita, ¿eh? Gracias, po. Oye, Roca, ¿y tú habías escuchado últimamente el programa de la Samantha, o no? No, lo que pasa es que tengo el equipo malo. ¿Malo? Oye, y, y ponte tú, ¿la Samantha no, no te cuenta ella lo que hace en su programa? ¿Qué está hablando de mí otra vez? Macarena, ella me prometió que no lo iba a hacer, ¿eh? Ah, ¿te lo prometió? Macarena, ¿está hablando de mí? Eh, no, 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 o sea, no sé, no sé, no sé, en realidad no, no tengo idea porque yo tampoco he escuchado el programa. Ay, bueno, ¿cuál le pongo entonces? Así es, queridos auditores, después de esta magnífica inauguración de la Escotec Turbulencia, nos vamos de inmediato a... La Casa del Terror. Les tengo una entrevista muy especial con Max, el mago fantástico. Uy, te agarraron de material de nuevo, compadre, qué lata. Esta, amigos, es una entrevista muy especial con muchos misterios no resueltos. Aquí va para ustedes. Bueno, ¿y qué pasa? Parece que se echó a perder la grabadora, compadre. ¿Pero cómo? Amigos, eh... ya viene la entrevista de Max. Tengo un pequeño problema con mi aparato. ¿No funciona? Esa cosa está mala. Ay, qué atroz, pobre bola, te juro. ¡Max! Tú me echaste a perder mi grabadora, Max. Sí, ya fui. ¿Estás segura, segura que dejaste todo reglado el asunto para Max, Ceci? No te preocupes, señora Emilia, dejé todo conversado. Eva, querida, te voy a echar tanto, pero tanto de mero. Señora Emilia. Yo también. Júreme algo. ¿Qué? Cuídese mucho. Ay, sí, te lo juro. Y tú también, por favor, no hagas ninguna tontería en Miami, ¿ya? Ya, ya, ándate, que me cargue la despedida, me cargue. Sí, a mí también. Ayúdame. Tómalo, tómalo. Cuídate, cuídate, pórtate bien. Sí, sí. Llámame por teléfono, escríbeme. Váyase con cuidado, joven. Chao. Chao. ¡Más, Dios mío! Nunca traigo. ¿Qué me acabas de hacer? Tú te la buscaste, tú te la buscaste. ¿Qué? Sí, tú te la buscaste. ¿Ah, sí? Te advertí que no pasaras esa entrevista y no me hiciste caso. Muy bien. Toma, Dios mío. ¡Espécil! Es cierto que la última vez que me vayas una bechilada. ¡Pero! ¡Pero, niña! ¿Qué le pasa? No te entenderé porque andan tan nerviosos. ¿No vas a decir cómo hiciste el truquillo con el pañolillo? Estoy aprendiendo más. Ay, ¿por qué no me enseñas algo? Si te portas bien. Ay, déjame oler esas rosas. ¡Más! ¡Renato! ¡Ibana! ¡Renato! ¡Ibana! ¡Tomás! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, me invitó Johnny. ¿Johnny te invitó a ti también? Parece que nos invitó a los tres. ¡Oh! Parece que nos invitó a los cuatro. ¡Oh! Parece que nos invitó a los cuatro. ¡Ena! ¡Ena! ¡Váganse! ¡Tomás! ¿No me digas que a ti también? Me invitó Johnny. Linda. Tonta. ¿Estás de maleta? No. Estoy regio. Pero en esa mesa no cabemos todos. Pidamos una mesa para cinco y ahí se van a enterar de todo. ¡Moso! ¡Una mesa para cinco! ¡No! ¡Me vuelve! ¡Lewi Dance! ¡Lewi Dance! ¡Lewi Dance! ¡Lewi Dance! ¡Lewi Dance! ¡Vegas, onda! ¡No! ¡Lewi Dance! ¡Lewi Dance! ¡Lewi Dance! ¡Tú me arruinaste mi programa! ¡Eres un desgraciado, Max! ¡Tuve que mentirte, Pola! ¿Qué dijiste? ¿Qué mentiste ahora? Tuve que mentirte, pero por una razón muy importante. A ver, ¿cuál es esa razón muy importante, Max? Pola, mira, hay algo muy importante sobre mí que tienes que saber. Ya, si sé que es muy importante, dímelo de una vez por todas, entonces. Bueno, pero cálmate, te voy a decir. ¡Pero dímelo, Max! Pero, Pola, cálmate, mira. ¿Qué vas a inventar? ¿Otra mentira tuya? No, no, escúchame. ¡Sí, no te mientes, Max! ¿Cómo querés que te creas? Max, mira quién vino a verte lindo. Tu antigua novia, Sofía. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de... Pink Tank. Por fin te encontré, partner. ¿Le puedo ayudar, don Samuel? ¿Don Samuel? ¿Don Samuel? ¡No! Están todos... chiflados aquí. ¿Se siente bien, don Samuel? Yo no soy mi papá, soy Diego. Eh, perdone, pero no lo entiendo, don Samuel. ¿Cómo, Max? Somos amigos, somos partners. Sé tu gran secreto. Tú dijiste que... nos íbamos a arrancar en ese barco. Yo dije eso. No. Lo dijiste. ¿Eso de ahí es un baño? Sí. Permiso. Me voy a dar una ducha. ¿Me acompañas? ¿Cómo es posible que no sepas dónde está Samuel? Aquí estoy yo, pues, comadre Rosarito. ¡Oye! Fuiste muy fácil. Gracias por regalarme un cheque tan gordito. Yo le he dado a tu amigo fiel. ¿Qué? ¡Ay, con la magia no se juega y van a por mí! ¡Yo te lo metí! ¡Cobrín! ¡Cobrín! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Con las cosas al revés! ¡Cobrín!